¿Qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo. Empieza la liga y empieza también la liga vivenguer del diario AS, la de periodistas, que ya veréis como algo sabemos. Yo me la he jugado con este once un poco atrevido, pero bueno, a lo que os parece. Ruiz Silva a la portería, para mí uno de los artífices de que el Granada, ese equipo que le tengo tanto cariño, subiera a primera. Luego en la derecha, lateral derecho, Damian Suárez, lateral del Getafe, ese Getafe David Bordalas que bajó en Europa, que es una roca. Capitán, central, único, number one, Sergio Ramos, no hay más que decir. Garay a su lado, estuvo en el Real Madrid y es un jugador muy interesante de ese Valencia-Marcelino que va a jugar en la Champions. Letral izquierdo, Araujo, del Celta, ¡Viva México! El medio centro defensivo, ¿quién va a ser? Nuestro Casemiro, La Roca, The Rock. A la derecha, el Balón de Oro, Golden Ball, Luka Modric, que nadie le dé por acabado, lo vais a ver. Y a su lado, otro veterano, es que a mí me gustan los veteranos que hacen escuela, Cazorla, nuestro Cazorlita, que en el Villarreal sigue dando elecciones de fútbol y magisterio, gracias a Dios su lesión, ya ha quedado para el recuerdo. Luego, en la banda, bien ser osado. En Esiri, del Leganés, sabéis que el marroquí es un jugador rápido en proyección y cada vez me gusta más. Y a la otra banda, a Goodlay, no es que sea un guiño al pueblo chino, que también, que tengo muchos amigos chinos, es que en el español sabemos que este jugador es maravilloso. Y luego, por supuesto, delantero centro, Don Gerard Moreno. Este va a ser su año, estoy convencido. Bueno, pues este es mi once, habréis visto, no he puesto once del Real Madrid, que veras yo me deseo. Tranquilos, ¿no hay ninguno de la ETA y el Barça? Bueno, claro, porque yo quiero ganarles y por lo tanto les quiero de rivales. También en la Liga Vivenger del Diario As. También a mis compañeros, a los periodistas. Esta Liga la quiero ganar. Yo somos así los de Madrid, queremos ganar todo. La Liga Vivenger del Diario As. No lo perdáis, nos pica, ya sabéis, venga. Gracias. 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 Gracias.